Buenas tardes, estamos aquí en el C.J.M.ar del C.O.M.I.S. 20 años, 12 de diciembre, el C.O.M.A.C.O.N.A.N. que haga, por siquiera que nos aún quedamos a honrar su opinión de este bonito evento, los 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 que dicen el C.O.M.I.S. en el C.O.M.I.S. en las autoridades, el C.O.M.A.C.O.N. en el C.O.M.I.S. en el C.O.M.I.S. en el C.O.M.I.S. en el C.O.M.I.S. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los medios que nos hayan acompañado en esta celebración. Esta celebración es una fiesta eclesial, una fiesta de toda la Iglesia. Celebrar el aniversario número 15 de nuestro señor arzobispo es celebrar a nuestro pastor, es celebrar a nuestro guía, quien va dirigiendo esta Iglesia arquidiocesana. Por eso, juntos, la Iglesia, el pueblo de Dios, las autoridades, nos hemos dado pisa para acompañar al Señor en este día, muy emotivo para él, muy agradecido, acompañado sobre todo de sacerdotes de los diferentes presbiterios donde él ha estado, Ciudad Altamirano, Ciudad de Zahualcoyos y aquí la arquidiocesis de Acambulco actualmente. También con todos sus familiares, 14 de sus hermanos han acompañado en este evento y diferentes personas de diferentes estados de aquí del país. Y agradecer a Dios, pues, infinitamente, como lo hemos hecho desde la Eucaristía a la una de la tarde en la parroquia del Sagrario Catedral y en este bonito evento aquí en el Salón La Cartuja para unirnos a su acción de gracias, que es también nuestra acción de gracias. Le damos gracias a Dios por su presencia, por su caminar en nuestra Iglesia que nos va conduciendo cada día más a un encuentro con el Señor. Sobre todo el trabajo del Señor Arsobispo ha tenido esta línea en este último momento, pedir por la paz. Y no solamente es un trabajo de él, que nos está encabezando como nuestro Arsobispo, pero también nos convoca a que juntos también nos unamos a pedir por la paz. Es un momento muy importante que vivimos en nuestra equidiócesis y la paz y la oración tenemos que pedirla juntos en comunidad con nuestro Pastor, pero también con nosotros que formamos el pueblo de Dios. Gracias. ¿Algo más importante de este evento que se trata de la Catedral de la Comunidad Cristiana es un evento del Señor Arsobispo y realmente quieren saber los pormenores? Bien, el evento más relevante pues es agradecer a Dios el Ministerio Episcopal. 15 años que el Señor Arsobispo fue elevado a esta categoría de obispos, la categoría de Episcopal, para continuar y prolongar el Ministerio de Cristo a través de este servicio. El Ministerio Episcopal es un servicio que se desarrolla dentro del pueblo de Dios y creo que el Señor Arsobispo lo ha hecho con mucha sencillez, con mucha gratitud y creo que eso es lo más relevante, celebrar la gratitud y la sencillez de un Pastor que está con nosotros, que nos acompaña, que nos guía y que nos sostiene. A pesar de la violencia, no podemos nosotros detenernos hasta el mensaje de paz. Nosotros estamos llamados a construir la paz y la paz empieza desde nosotros mismos. Creo que Él nos ha convocado desde su propia persona a luchar y a trabajar por la paz. Gracias Padre. De nada. Gracias. Tu nombre completo, por favor. Soy el Padre Andrés Baena, prefícero de aquí de la Arquidiócesis de Acapulco. Gracias. Gracias.